Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos nuevamente en este espacio aquí en Primera Línea. Esta mañana de jueves, y bueno, yo me encuentro con toda la energía para presentarle todos los detalles del pronóstico del tiempo. Así que si usted nos está viendo desde la Perla Tapatía, le platico que la temperatura mínima ronda esta mañana entre los 17, 18 grados y durante la tarde aumentará hasta alcanzar los 32, nos espera un cielo pues mayormente despejado con algunos periodos nubosos a lo largo de esta tarde. En la zona norte, en Lagos de Moreno, los valores oscilan entre los 14 y los 29 grados centígrados. Se prevén algunos periodos nubosos a lo largo de esta tarde también. Si usted nos sintoniza desde el bellísimo Lago de Chapala, le platico que los valores se encuentran en 19 grados como mínimo y 28 grados como máximo. El cielo permanece, bueno, pues parcialmente nublado para esta jornada. Continuando con la zona sur, para nuestros amigos que nos ven desde Ciudad Guzmán, la temperatura mínima oscila a los 16 grados centígrados y la máxima, bueno, irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 31 grados. El ambiente permanecerá bastante caluroso esta tarde y el cielo presentará una combinación de sol y de nubes. Acompáñenme a la zona costera de nuestro estado. Vamos a ver en nuestro bello Puerto Vallarta cómo se van a comportar pues hoy las condiciones climatológicas. La temperatura mínima se registra en 20 grados, la máxima ascenderá hasta alcanzar los 27. Cielo completamente despejado y tarde soleada se pronostica para ustedes. Y si quieren ver la puesta de sol, pongan mucha atención porque esta va a ocurrir a las 20 horas con 26 minutos. Colima, temperatura mínima de 17, máxima de 34. El tiempo permanece estable, el ambiente permanece bastante caluroso. Sin embargo, bueno, el cielo presentará algunos intervalos nubosos a lo largo del día de hoy. Continuando con nuestros amigos que nos ven desde Tepic, la temperatura mínima se registra en 14 grados, la máxima en 32. Tarde completamente soleada, gozarán todos ustedes. Y ya para finalizar, aguas calientes, temperatura mínima de 15 y máxima de 30. Algunos periodos nubosos también se pronostican para el cielo de esta tarde. Ahora, recuérdelo muy bien, la calidad del aire el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara es considerada como aceptable. Así que tome esto en consideración al momento de salir de su casa. Nosotros continuamos con más información aquí en Primera Línea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!